Música Bueno pues el viernes pasado que hicimos vimos tres fotos de tres mujeres y teníamos que poner tres adjetivos que las describieran y luego pues nos daba Marijuena un papel que ponía un muro y una un bocadillo en ese bocadillo pues teníamos que poner la palabra que realmente creíamos que se nos venía a la cabeza cuando mirábamos a esa mujer y luego teníamos que poner en el muro pues las palabras que la definían y luego lo teníamos que decorar bonito para ponerlo en el árbol Eso era en equipo ¿no? Después eso primero fue individual Claro, eso fue individual y luego nos dio una más grande y lo pusimos en equipo y hoy vamos a continuar viendo los vídeos Heg, wide y tie Heg, wide y tie Heg, wide y tie everyone knew it was there But it was a giant pub pero eso es bien, eso es bien, eso es bien, las cosas han sido malas, las cosas han sido malas, una de las cosas más grandes que yo tenía que lidiar con growing up fue algo que estoy seguro que cada uno de nosotros en este room había lidiado con antes. ¿Puedo decir algo? 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 ¿Eso es un medio vinquedo? ¿Puedo decir algo? ¿ Tiene algo que pasa? ¿Puedo decir algo? Yo creo que la palabra que define a Lisi es luchadora. Valiente, sociable, fuerte, simpática, motivadora, grande, optimista, valiente, buena persona, interesante, invencible, luchadora, fuerte, valiente, buen humor, confidente, valiente, optimista, motivadora, optimista, amable. Motivadora, feliz, personalidad, luchadora, luchadora, fuerte, luchadora, luchadora. Gracias. 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 Gracias.